Bueno, Julio, ¿contento con esta inauguración de la FIT? Muy contento, me gustaron mucho las cosas que se dijeron en la apertura, la visión del Ministro Gustavo Santos es muy importante. En este momento difícil del país, esta actividad es uno de los pirales claves para generar una rápida recuperación y nosotros de Córdoba, como la principal provincia turística de la Argentina, vamos a poner nuestro granito de arena para que así sea. Una de esas cosas, uno de los granitos de arena importantes, usted lo manifestó los otros días en el Día del Turismo, la devolución del IVA a los extranjeros es una gran cosa, ¿no? Sin lugar a dudas, una ley que manifestó una intención hace 15 años y que por esas cosas de la política no se reglamentó. Bueno, este gobierno tuvo la decisión por una gran batalla que dio nuestro Ministro y hoy es una realidad que nos va a dar más competitividad en el mercado regional y también en el mercado lejano, ¿no? ¿Qué propone Córdoba para esta oportunidad, Banuales? Bueno, hay muchas sorpresas, ha vuelto la mesa de la lotería, una están con otro formato donde la gastronomía va a tener su protagonismo, va a haber una barra con todas las bebidas de Córdoba funcionando todo el tiempo, muchos artistas, se van a presentar festivales, por ejemplo, Cosquín Rock, Jesús María Cosquín, entre los más grandes. Bueno, la oferta turística de toda la provincia va a estar presente en los distintos escritorios, así que venimos con todo, con ganas de hacer negocios, sábado y domingo para atender a los visitantes, lunes y martes para trabajar con los operadores, queremos hacer mucho negocio para Córdoba, porque en definitiva esa es nuestra función. ¿La seguridad es que va a ser mejor que la temporada pasada? Nada, seguro. Son tiempos muy difíciles y lo que nosotros hacemos ante eso es trabajar el doble, y eso es lo que estamos haciendo acá en FIT y en cada momento. Trabajamos para que cada día sea mejor que el anterior, pero bueno, Argentina es un país complicado, lo único que podemos hacer para que eso sea in situ, es trabajar, trabajar, trabajar y hay otros factores que no podemos manejar, pero vamos a ver, creemos que sí. Felicitaciones por todo el trabajo realizado aquí, por todo el esfuerzo que el gobierno provincial va a hacer una vez más aquí en la FIT. Bueno, muchísimas gracias y nada que agradecer, es nuestro trabajo, nuestra función y le ponemos las mejores ganas.